hoy es un día muy especial para nuestra comunidad universitaria hoy recibimos del ministerio de educación una resolución en la cual se nos renueva la acreditación institucional de alta calidad por los próximos 10 años porque es tan importante para nosotros haber recibido esta acreditación porque tuvimos 25 evaluadores en la universidad nacionales e internacionales porque ha sido una nueva forma de evaluar no solamente por el método tradicional sino por el nuevo sistema que implementó el ministerio en el cual también participamos y que evalúa cómo hacemos la formación y cómo trabajamos con las comunidades y lo que hace es validar nuestro proyecto científico cultural y colectivo de nación tenemos que agradecer a toda la comunidad universitaria a los profesores a los estudiantes a los administrativos a nuestros egresados y también a las comunidades que fueron entrevistadas en cada una de nuestras nueve sedes porque la acreditación cubre nuestras nueve sedes fue una acreditación nacional así que si no hubiese sido por esta tradición de la universidad por la herencia de 353 años de nuestros antecesores por el esfuerzo permanente y la cultura de auto evaluación de la universidad la calidad que le ponemos a todo lo que hacemos hubiese sido imposible este logro así que es un gran día para nuestra universidad hoy estamos de fiesta universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación